Al cumplir 86 años de vida institucional, la Unidad Educativa Belisario Quevedo del Cantón Pujili lleva a cabo varias actividades para celebrar un año más del progreso comprometido con su comunidad escolar. Con una carrera de 5K se dio inicio este martes a las festividades. Estamos festejando justamente los 86 años de fundación de nuestra institución educativa. Ayer hicimos la inauguración, que por cierto fue un acto tan maravilloso, masivo, en donde los padres de familia, los estudiantes estuvieron siempre prestos a colaborar. Tuvimos también la carrera 5K, donde aglomeramos más o menos a unas 5 mil personas. A partir de este día, los eventos girarán en torno a temas culturales, artísticos, científicos, con la finalidad de rescatar tradiciones culturales propias de este cantón. Ahora, mañana y estos días, tenemos todo lo que significan actividades culturales, sociales, científicas, deportivas, dentro de las actividades planificadas para estas festividades. En la tarde y en la noche de hoy, tenemos el rescate de esa cultura a través de las veladas, que ustedes muy bien conocen, como se hacían antes en las unidades educativas. Queremos rescatar el teatro del Belisario Quevedo, justamente con la presentación de actividades culturales, de música, de teatro justamente, que va a ser presentado en esta velada en la tarde y noche de hoy. El próximo martes 30 de abril, se llevará a cabo el cierre de las festividades con una sesión solemne, en donde se homenajeará al fundador de esta institución, a su patrono Belisario Quevedo. Asimismo, se reconocerá a los docentes que cumplan 25 años de servicio y a los servidores que en este periodo se hayan acogido a la jubilación. En la sesión solemne estaremos haciendo un justo homenaje a cada uno de los docentes que cumplen sus 25 años de labor, de igual manera a quienes se han acogido a la jubilación, en un homenaje tanto a nuestro fundador de la institución, como a nuestro patrono Belisario Quevedo. Y también un homenaje post-mortem a quien fuera el creador del himno de la música, del himno a la institución. El rector de esta institución enfatizó en lo indispensable que es seguir trabajando por la integración de los 2.850 estudiantes con los 130 maestros, personal de servicio y padres de familia quienes forman parte de la comunidad educativa Belisario Quevedo. Finalmente Chasí Luisa agradeció el aporte de todos los padres de familia para que estas festividades se den de la mejor manera.